Nectarismo 1 2 3 Ráfagas que tumban lo que pueden tumbarme No me detengo sin copa adelante avanzando sin miedo Tengo tu abrazo 1 2 3 Ráfagas que tumban lo que pueden tumbarme No me detengo sin copa adelante avanzando sin miedo Corriendo sangre Oh, esta yo sigue aquí Arrebata tu aliento, midiendo tu miedo De donde saca las fuerzas el luchador Ella es la reina, ternura y terror Ahí está sola, en el encuentro Como la materia tapaba En el tiempo se cubren, se amagan Vuelven y pesan Son a dos golpes, sudan sin parar Desde el principio bailarán hasta el final Ella es la reina y te va a devorar El combate es crazy Locamente piensa la estrategia Grita el subconsciente No busca descanso Quiere terminar Cual cazadora piensa en derribar La gente que la mira Alrededor Son piezas inertes de otra dimensión La gente se sorprende, pero ya no escucha Recuerdos vienen, piacen, amantulados Alrededor Alrededor Que tu contrincante no va a sostenerse Cuando estés en el suelo vas a demostrar Que no eres víctima, eres tierra y fatal Uno, dos, tres mil golpes en el aire Ráfagas que tumban o que pueden tumbarme No me detengo, sigo para adelante Avanzando sin miedo Va corriendo sangre Ráfagas que tumban o que pueden tumbarme No me detengo, sigo para adelante Avanzando sin miedo Va corriendo sangre Dumb, da, tan, tarte, ram, darandau